Hola, ¿cómo están? Este es el primer video de la unidad 3, la primera clase de la unidad 3. Esta unidad este año va a tener dos clases y seguidamente vamos a tener dos clases de la unidad 4, que es ecología. Y con eso entonces, después de una clase de repaso, ya quedamos en la semana de parciales. Entonces, esta unidad que habla de la evolución en forma general se complementa con un modo de práctico que está en el segundo emisemestre, que trata sobre evolución a nivel molecular. Y en el caso de la unidad teórica, hablamos de evolución a nivel más de organismos en cuanto a las evidencias del proceso evolutivo, mecanismos evolutivos y algunos aspectos vinculados al tema, como algunas ideas sobre la definición de especies y mecanismos de especiación. Los dejo ahora con la clase entonces, con el video apagado. Bueno, para empezar, a ver un poco qué queremos decir cuando hablamos de evolución. Bien, quiero compartir con ustedes un video que está disponible en YouTube. De hecho, acá abajo está el enlace que después va a quedar disponible en las transparencias en formato PDF. O sea que pueden acceder a través del enlace. El video está originalmente en inglés. Yo lo voy a tener entonces, lo voy a mostrar sin sonido y comentarlo a medida que va avanzando. Bueno, básicamente, quizás algunos de ustedes sepan qué quiere decir una placa de Petri. Acá en inglés dice Petri dish. Una placa de Petri es una herramienta muy común y muy básica de microbiología, que es donde suelen hacerse crecer diferentes microorganismos. Cuando ustedes se hacen algunos análisis clínicos donde crecen microorganismos, probablemente utilicen cajas de Petri. Y a esas cajas de Petri se les pone un medio sobre el cual la bacteria crece. No va a crecer, digamos, sobre el vidrio. Ese medio suele estar constituido por una sustancia de llamada GAR, que tiene una consistencia de alguna manera como un gel, pero bastante duro dependiendo de la concentración que tenga. Y en esa sustancia se disuelven nutrientes para los diferentes microorganismos que se quieren hacer crecer y se pueden disolver, por ejemplo, antibióticos. Para evaluar, por ejemplo, si determinadas bacterias son resistentes o no a determinados antibióticos. Seguramente alguno de ustedes que se ha hecho algún oro cultivo, por ejemplo, sabe más o menos de lo que estoy hablando. Bueno, en este caso lo que se hizo fue una placa de Petri, pero enorme, más o menos de un metro veinte por sesenta. Acá aparecen pies, cuatro pies por dos pies. Pero básicamente es lo mismo. Y esa placa de Petri la dividieron en varias secciones. Y en esas secciones lo que hicieron fue, en una primera capa de agar, digamos, disolvieron antibióticos en diferentes concentraciones. Un antibiótico en diferentes concentraciones. Sin antibiótico y luego uno, diez, cien, mil, siendo uno la cantidad de antibiótico con la cual el E. coli puede apenas crecer. Ya en diez no debería crecer. Luego por encima hicieron otra capa de agar, de forma tal de que la bacteria pudiera crecer sobre ella. Y acá entonces sembraron la bacteria, que creció sin ningún problema, donde no había antibiótico. Y cuando apareció el antibiótico, hasta que no apareció algún mutante capaz de crecer en esa concentración de antibióticos diez veces más grande, no creció. Pero luego vieron como en diferentes lugares de donde estaba creciendo la bacteria, empezaron a aparecer entonces bacterias resistentes. Resistentes primero a la concentración por diez, después a la concentración por cien. Perdón, resistentes por uno, resistentes por diez, resistentes por cien. Les costó más o menos once días. Este video está muy acelerado. Esto en total son once días de crecimiento bacteriano, hasta que aparecieron bacterias, colonias de bacterias resistentes. Entonces, a una cantidad enorme de antibióticos, mil veces más que lo que debería ser apenas la cantidad que podría llegar a crecer o no Escherichia coli. Bueno, básicamente lo que estamos mostrando aquí, en este caso, es justamente como a través del tiempo esta bacteria Escherichia coli, inicialmente incapaz de crecer en medio con antibióticos, va generando entonces mutaciones y esas mutaciones le van permitiendo, va acumulando mutaciones y le va permitiendo entonces crecer en concentraciones más y más y más grandes de antibióticos. Por eso se habla entonces de la evolución, de esto es justamente un proceso evolutivo medido en una escala de tiempo muy, muy pequeña. Pero es sin dudas un proceso evolutivo y desde ese punto de vista, entonces, por ejemplo, de la resistencia de bacterias antibióticos, comprender cuáles son los mecanismos que están detrás de estos procesos evolutivos es un aspecto que, si bien tiene un claro contenido biológico, para nosotros como químicos o para algunos de ustedes como futuros bioquímicos clínicos, por ejemplo, o farmacéuticos, son conceptos que es importante comprender. Gracias. 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 Veamos ahora otro ejemplo que no tiene nada que ver con el anterior. Este es un mapa que capaz que no les es fácil reconocer. Este es Colombia, mapa de Colombia, y lo que vemos son diferentes formas en este mapa. Las formas, diferentes formas, una estrella, un círculo, un triángulo, etcétera, corresponden a distintos principios activos de la insecticidas. Quizás ustedes conozcan el famoso DDT, que se usó extensamente hace unos 50 años, pero que hace mucho tiempo se ha mayormente, no al 100%, pero mayormente dejado de usar. Los colores que ven acá en las diferentes formas, en las diferentes regiones de Colombia, ven el rojo y el verde. Bueno, se refieren justamente a la capacidad que tiene de este mosquito. Este mosquito, que es un muy conocido nuestro, aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Para nosotros el dengue es una enfermedad bastante ajena, aunque el mosquito está instalado en Uruguay hace mucho tiempo. No tenemos lo que se conoce como dengue de circulación local, digamos, sino que los casos de dengue suelen ser importados de otros países, por gente que viaja, y ahí quedan. El persona se cura, digamos, y ahí queda la enfermedad, pero no hay... el mosquito se le transmitó el transmisor, el agente vector de esta enfermedad, y básicamente por cuestiones de epidemiología no se transmite efectivamente. Pero el mosquito está. Ahora, en climas mucho más cálidos como Colombia, de hecho, en toda América Latina, el dengue es un problema endémico instalado, digamos, en forma constante en las poblaciones. Y entonces el manejo del mosquito vector es un tema muy importante. Es un tema sanitario muy importante el manejo de este vector, así como de otros vectores de enfermedades, insectos vectores de enfermedades. Entonces, diferentes principios activos son o no son ya eficientes para controlar un mosquito como es E. cygipti. Entonces, cuando ustedes vean rojo, quiere decir que ese principio activo de insecticida ya no es eficiente, quiere decir que el mosquito evolucionó resistencia contra ese agente de control. Si ustedes ven verde, quiere decir que ese principio activo es aún eficiente para controlar el mosquito. Fíjense que, bueno, hay mucho más rojos que verde para empezar. Fíjense también cómo hay varios puntos rojos. Los puntos rojos implica que el mosquito es resistente al DDT. Es interesante esto porque el DDT en Colombia no se usa hace muchos años y sin embargo, el mosquito que vive un mes, pongámosle, no sé exactamente cuándo vive un mosquito, pero los mosquitos que nunca se enfrentaron al DDT son resistentes al DDT, con lo cual tenemos claramente un mecanismo en el cual la resistencia no aparece por contacto con el DDT, sino que simplemente está ya incluida, digamos, en el genoma del insecto porque quizás hace cientos y cientos de generaciones hubo un proceso selectivo muy fuerte que llevó a que el 100% de la población de mosquitos heredara esa característica y luego esa característica simplemente se mantiene en el tiempo aunque no haya más uso de DDT. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, les cuento esto simplemente porque también comprender, esto es un proceso, el proceso de evolución de resistencia a un principio activo, es también un proceso evolutivo en una escala de tiempo muy pequeña comparado con los procesos evolutivos normales, pero básicamente es el mismo tipo de proceso. Y también los químicos como profesionales de la salud, futuros químicos con formación agrícola y medio ambiente, muchos de ustedes van a posiblemente enfrentarse a situaciones en la cual conocer algunos aspectos fundamentales de cómo ocurre el proceso evolutivo es algo que les va a resultar útil y también probablemente interesante. Bien, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de evolución biológica? Bueno, básicamente el concepto es muy sencillo, evolución es todo cambio a través del tiempo, evolución biológica es el cambio de los organismos a través del tiempo, pero cuando hablamos de los cambios de los organismos no nos referimos a un individuo, o sea, no son los cambios por ejemplo que implican el crecimiento de un individuo desde juvenil hasta adulto, eso es el desarrollo del individuo pero no es evolución. Cuando hablamos de evolución nos referimos a cambios de los organismos, pero de los organismos en forma más amplia, de una especie, de una población y cambios a través de tiempos más largos que los cambios que sufre un individuo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque los cambios evolutivos implican un concepto adicional que se conoce como descendencia con modificación. ¿Qué quiere decir descendencia con modificación? Bueno, a lo que se refiere es a que una generación de individuos va a ser, va a presentar algunas diferencias respecto a la generación anterior que le dio lugar y así sucesivamente. Cada generación va a presentar diferencias a nivel, por ejemplo, de una población de individuos, va a presentar diferencias con la generación que le dio lugar, con la generación siguiente a ella. Esas diferencias que se van acumulando entonces básicamente muestran el proceso evolutivo al cual nos referimos cuando hablamos de evolución biológica. O sea, es un proceso que ocurre no tanto a nivel de un individuo, sino más bien a nivel de poblaciones y a nivel de distintas generaciones de esas poblaciones. Desde el punto de vista de otro tipo de implicancias de este cambio a través del tiempo por descendencia con modificación. Bueno, el concepto de evolución lleva asociado a otro concepto importante y es que todos los organismos, todos los seres vivos, comparten un ancestro común. Todos los seres vivos comparten un ancestro común. O sea, ha habido un cambio a través de tiempos de millones y millones de años, pero ese cambio proviene entonces de un único ancestro común a todos los seres vivos. A veces se habla de la evolución como una hipótesis, como algo que no está realmente probado y a veces se genera un poco de confusión en ese aspecto. Está bueno entonces dar una versión desde la ciencia sobre este tema. Para empezar, bueno, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis acá en forma muy simplificada, no pretendo con esto una clase como de conceptos de epistemología muy profundos, pero una hipótesis básicamente se trata de una idea o una suposición razonable para observar una, o para, perdón, para explicar una observación, ¿sí? Se hace una observación, se propone una explicación para esa observación y eso conforma una hipótesis. Pero conforma una hipótesis válida si esa hipótesis produce predicciones. Esas predicciones pueden ser refutadas o confirmadas. Es decir, una observación genera una potencial, una posible hipótesis de cómo esa observación puede explicarse y esa hipótesis debe generar y decir, bueno, si esto es verdad, entonces tengo que poder ver esto otro, tengo que poder confirmar en forma, por ejemplo, experimental esto otro o refutarlo o confirmarlo. Eso es lo que diferencia a una hipótesis válida, digamos, a explicaciones que tienen que ver con procesos sobrenaturales, porque esas no pueden, no pueden simplemente confirmarse o refutarse experimentalmente. ¿Qué diferencia una hipótesis de una teoría? Bueno, una teoría es más que una hipótesis. Una teoría es, de alguna manera, un conjunto de hipótesis que ya interpretan un conjunto también más grande de observaciones y no solamente de observaciones, sino de resultados experimentales, ¿sí? Que no solamente la interpretan, sino que la conectan y la explican, ¿sí? Entonces, las teorías también generan predicciones y esas predicciones también pueden refutarse o confirmarse y cuando son consistentemente confirmadas a través del tiempo, de alguna manera reciben un grado de aceptación que pasa a llamarse o a considerarse que son básicamente principios científicos. Entonces, ¿qué hablamos, qué queremos decir cuando hablamos de un principio científico? Bueno, es algo bastante cercano a la verdad, pero cuando se habla en ciencia de la verdad es un poco complejo porque hemos sabido, hemos aprendido como sociedad, a través del tiempo que quizás lo que se conocía como la verdad absoluta hace 200 años terminó no siendo tan verdadero. Entonces, los científicos han aprendido a utilizar el, digamos, el concepto o la palabra verdad con mucha cautela, pero sí el uso de principios científicos como afirmaciones que tienen tal grado de confirmación que es irracional al menos en este momento no considerar las verdaderas, ¿sí? Al menos en forma provisional, como dice acá. ¿Qué son, por ejemplo, esos ejemplos de principios científicos? Bueno, la fuerza de gravedad de la Tierra que hace que las cosas se nos caigan, digamos, la rotación de la Tierra alrededor del Sol y entre ellos está la evolución biológica. La evolución biológica vista como el cambio de los organismos a través del tiempo entonces es, por lo menos en ámbitos científicos, es algo que no se discute, que se considera un principio científico. Lo que sí se discute no es si ocurrió o no ocurrió la evolución. O sea, el hecho de que la evolución ocurrió y ocurre, la evidencia es muy clara y de todas maneras la vamos a repasar en el resto de la clase de hoy. Lo que sí se discute en ámbitos científicos es cómo ocurrió la evolución, cuáles son los procesos más o menos importantes que, de alguna manera, dirigen ese cambio de los organismos a través del tiempo. O sea, esta es una discusión válida, tanto dentro como fuera de la ciencia y es un tema de permanente investigación. Se habla entonces de los mecanismos evolutivos, que son los que dirigen ese cambio a través del tiempo. Dentro de ellos, la selección natural, quizás el que más todos escuchamos hablar, pero muchas veces entonces se confunde el concepto de evolución con el concepto de selección natural. La evolución entonces biológica es el cambio de los organismos a través del tiempo y la selección natural es un mecanismo que de alguna manera dirige ese cambio de los organismos a través del tiempo. O sea, la selección natural es un mecanismo evolutivo. Fuera de la ciencia sí se presentan versiones contrarias a la evolución. Por ejemplo, que la vida en la Tierra fue creada tal cual es en el presente, o sea, no ha habido cambio a través del tiempo. Esta era una visión más o menos generalizada antes que Darwin, o sea, antes de mediados del siglo XIX. No hay extinciones, o sea, todos los organismos que están presentes actualmente estuvieron siempre presentes y no han cambiado. distintas variantes de esta idea presentan de que no ha habido una fuerza solo natural, sino que se ha originado la vida en forma natural, pero en distintos momentos a través del tiempo, sin que haya habido cambio. Por ejemplo, los elefantes, para dar un ejemplo claro, de la India o de África, que todos hemos visto una vez que son claramente distintos, ¿verdad? No tienen ninguna relación entre sí, son organismos diferentes, que así como los vemos hoy, siempre fueron y son independientes entre sí. U otras alternativas, como que la vida fue creada y destruida en diferentes momentos. Es decir, son todas versiones, digamos, que se contraponen a la idea de la idea de evolución. Y si lo fuéramos a ver en forma gráfica, en vez de verlo como ahora en forma textual, veríamos algo así. Si nosotros graficamos, aquí arriba hay estos puntos, implican distintos organismos, distintas especies, por ejemplo, en el mundo actual. Y lo que graficamos acá, como si fueran dos ejes cartesianos, en el eje X, el cambio, o sea que una línea vertical implica que no hay cambio, ¿sí? Y en el eje Y, el tiempo. Lo que veríamos son alternativas a la evolución, o sea, conceptos alternativos a la evolución. Bueno, distintas especies fueron creadas al mismo tiempo, de forma tal cual, como son ahora, no han cambiado a través del tiempo. Distintas especies han sido creadas en distintos tiempos, algunas de ellas se han extinguido, pero no ha habido cambio a través del tiempo. Estas son formas de visualizar, entonces, ideas, como les decía antes, que no pertenecen al mundo científico, pero sí a otros ámbitos, que proponen conceptos alternativos, ideas alternativas a la evolución. Si nosotros en este mismo eje, en este mismo par de ejes, graficamos el concepto de evolución biológica, deberíamos ver algo así. Esto es, y esto es una imagen que ustedes van a ver mucho en estas clases y también, por ejemplo, en el práctico, cuando veamos el práctico de evolución molecular. Esto se denomina árbol finogenético. La idea de árbol, bueno, parece bastante obvia porque como que simboliza un árbol, ¿verdad? O recuerda un árbol. Pero básicamente lo que estamos viendo acá, ¿qué es? Bueno, estamos viendo distintas especies, distintos organismos, como son actualmente, o sea, el tiempo va creciendo en el eje Y y lo que tenemos aquí arriba es el presente y hacia abajo es el pasado. Y en el eje Y tenemos, para cualquier lado, tenemos cambios. O sea, cualquier línea inclinada implica cambio, implica que ha habido cambio. Y lo que vemos en el medio de estas líneas son como nodos, como lugares donde se han ido dividiendo. Eso es entonces la esencia del proceso evolutivo. Los organismos cambian a través del tiempo, pero en determinados momentos esos cambios implican divisiones. Esas divisiones implican luego divergencias, que los distintos organismos se van separando a nivel evolutivo a través del tiempo. Y estos nodos vemos que estos puntos de separación pueden ser más lejanos en el tiempo, ¿sí? O más cercanos en el tiempo. De hecho, pueden ser muy cercanos en el tiempo, como vemos entonces, por ejemplo, acá arriba, ¿verdad? Pueden ser muy lejanos en el tiempo o muy cercanos en el tiempo. Estos nodos entonces implican puntos, implican ancestros comunes para los organismos que vienen después. Entonces, estos dos organismos comparten este organismo, posiblemente ya extinto, como un ancestro común. Pero estos cinco organismos comparten aquí, más lejano en el tiempo, un ancestro común. Y acá lo mismo. Entonces, diferentes separaciones en el árbol filogenético van determinando lo que se puede considerar como lineajes evolutivos que están todos vinculados entre sí a través de distintos ancestros comunes. Si nos vamos muy lejos en el tiempo, entonces deberíamos llegar a un ancestro común. Y con esto no me refiero a un individuo, sino a un organismo más, digamos, una especie, pongámosle, para hablar más y pronto, digamos, pero no a un individuo en particular, pero que es un ancestro común de toda la vida posterior. Entonces, cuando hablamos de cuáles son las evidencias del proceso evolutivo, vamos a ver que diferentes tipos de evidencias del proceso evolutivo apuntan a diferentes aspectos de este árbol filogenético. Por ejemplo, apuntan a ver, a demostrar justamente el cambio a través del tiempo, evidencias que demuestran el cambio a través del tiempo, o evidencias que apoyan la idea de ancestros comunes. Y es en esas líneas de evidencia que nos vamos a centrar en el resto de esta clase. Entonces, las líneas de evidencia del proceso evolutivo de la evolución biológica van a ser seis, vamos a ir a uno. La primera apunta a, o las primeras dos en realidad, apuntan a mostrar evidencias o ejemplos de estas líneas inclinadas, del cambio a través del tiempo. Básicamente, lo que implica el cambio a través del tiempo es que los organismos, como en forma general, tienen una historia, ¿verdad? Esa historia, entonces, está implicada en estas líneas de cambio a través del tiempo. La primera de estas líneas de evidencia es la biogeografía. La biogeografía es una área, una rama de la biología, que básicamente lo que hace es estudiar científicamente los patrones de distribución geográfica de las especies. Quizás nosotros, a nivel de cultura popular, no tenemos tan claro que en realidad muchas especies tienen un rango de distribución muy pequeño, es decir, que ocurren naturalmente en unas regiones del mundo, pero no en todo el mundo, ¿verdad? Sino de repente en regiones bastante pequeñas o limitadas del mundo y no ocurren en otros lugares. Evidentemente, en los últimos años, pongámosle 200 años aproximadamente, donde el comercio, digamos, los movimientos del ser humano en todo el mundo, tanto de personas como de productos, ha sido tan intenso que eso ha favorecido que muchas especies hayan ido incrementando su rango de distribución, simplemente porque se establecen en un lugar nuevo, porque son accidentalmente o a propósito, digamos, transportadas del rango nativo de esas especies a un rango nuevo y si logran adaptarse a ese nuevo rango de distribución, se van a establecer ahí. En muchos casos, en realidad, son mucho más exitosas las especies en los rangos exóticos, digamos, nuevos de distribución que en los rangos nativos de distribución donde tienen un... probablemente van a tener más control a través de, por ejemplo, de enemigos naturales. Pero entonces, básicamente las especies no ocurren en cualquier lugar y de hecho las especies no ocurren en cualquier lugar donde sí podrían ocurrir. Entonces, por ejemplo, quizás todos sepamos que los pingüinos están en la zona, digamos, de la Antártida, ¿verdad? Evidentemente muy adaptados a los climas fríos, pero no vamos a encontrar pingüinos en la región del Ártico, o sea, en el extremo norte, por más que climáticamente podrían perfectamente estar bien adaptados. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con, no sé, los osos poráreas van a estar... no vamos a encontrarlos en el sur, en la Antártida, pero sí en la región del Ártico, siendo que son climas similares y probablemente podrían establecerse sin problema en esos lugares. O sea, los organismos no ocurren en cualquier lugar donde podrían ser exitosos, sino que ocurren de alguna manera donde los... donde su propia historia los determina, ¿verdad? Entonces, las especies se originan de ancestros comunes y el rango de distribución de esos ancestros comunes condiciona su distribución actual. Bien, eso es lo que hace entonces la biografía. Otro ejemplo también proveniente de la biografía tiene que ver con la fauna y flora de Australia y Nueva Zelanda, que es bastante distinta en aspectos bastante importantes a la fauna y flora del resto del mundo. Y justamente se sabe por evidencias geológicas que estos dos pedazos de tierra se separaron la separación del continente único, que se conocía como Pangea, mucho antes que la separación de los otros continentes. Entonces, es como que tuvieron procesos evolutivos separados, ¿sí?, del resto, y esos procesos evolutivos separados produjeron resultados entonces distintos. similar con la biografía, pero diferente porque se trata de evidencia tangible, son los fósiles. Los fósiles muestran también este cambio a través del tiempo o el proceso histórico de las especies. Entonces, los fósiles, para empezar, son restos de organismos, restos generalmente duros, como huesos, dientes, etcétera, que en las condiciones en las que quedaron sepultados, se conservaron. En general, esas condiciones implican la ausencia de oxígeno, ya que en presencia de oxígeno, el tiempo, con el tiempo, seguirían degradando. Entonces, los fósiles que se van acumulando, van quedando depositados en rocas, y esas rocas se van sedimentando unas sobre las otras a través del tiempo geológico, y eso de alguna manera permite, este, por diferentes mecanismos, establecer la sucesión, cuáles fueron antes, cuáles fueron después, y luego, una forma bastante como detallada de analizar estos fósiles, y permite como construir una especie de historia a través del tiempo, con algunos agujeros, y permite sacar conclusiones, por ejemplo, bastante extrañas, como que las ballenas actuales, organismos obviamente marinos, provienen evolutivamente de mamíferos terrestres. Entonces, bueno, el registro fósil permite, en algunos organismos más que en otros, construir una historia evolutiva, y ir construyendo este cambio a través del tiempo. De nuevo, con algunos faltantes en esa historia, porque simplemente los fósiles se encuentran, en algunos casos, en forma casual. Acá hay un ejemplo, entonces, de fósiles que permiten establecer, evidentemente, para este tipo de interpretaciones hay que tener bastante experiencia, y es el área de la paleontología la que trabaja en estas cosas, que permitió concluir que las aves actuales, por ejemplo, plomadas, derivan de los viejos dinosaurios, o de algún tipo de reptiles en la época de los dinosaurios. Bien, las siguientes líneas de evidencia, en realidad, tienen que ver con los nodos, con esta presencia de ancestros comunes a distintos grupos de organismos. Son diferentes formas en las cuales nosotros podemos visualizar que la existencia de estos nodos representan explicaciones muy claras a lo que vemos actualmente como el mundo biológico actual. Una muy simple son los patrones de diversidad de los organismos. Es decir, acá tenemos un gato y un perro, organismos que no son muy comunes, no son muy familiares, y si yo le diera una foto de un tigre, ustedes, sin pensarlo mucho, lo pondrían cerca del gato, pero si les doy una foto de un lobo, lo pondrían probablemente cerca del perro. O sea, intuitivamente, nosotros clasificamos a los organismos en grupos, y no tenemos organismos que presenten una serie de cambios graduales que vayan llevando, por ejemplo, del gato al perro con pequeños cambios, sino que tenemos, asociamos, bueno, estos son los felinos, estos son los caninos, y así sucesivamente. Ese tipo de agrupamiento de los organismos es nuestra idea intuitiva justamente de los ancestros comunes. Entonces, los organismos que nosotros agrupamos claramente dentro de ciertos grupos y que se refleja en la clasificación taxonómica de los organismos, evidencia entonces la descendencia de ese grupo de organismos a partir de ancestros comunes. Otro tipo de evidencia sobre la presencia de ancestros comunes son las estructuras o los estudios que provienen del área que se llama anatomía comparada, es decir, comparar justamente anatómicamente distintos organismos del mundo biológico actual y ver cómo hay ciertas estructuras que claramente tienen una similitud en su formato básico, por más que presenten distintas funciones. Esas estructuras que se conocen como homologías son entonces estructuras que provienen de ancestros comunes, es decir, quizás si nosotros diseñáramos en este momento la letra de una foca para que cumpla la función que cumple actualmente en las focas, quizás utilizaríamos un diseño de huesos distinto, pero el diseño de huesos que está presente en la letra de la foca en realidad no es cualquiera, sino que es un diseño que viene de los ancestros comunes y que los encontramos como el mismo diseño base en distintos organismos, por más que la función que cumplen es claramente distinta. Entonces las homologías son estructuras que tienen un diseño básico que se explica porque provienen de ancestros comunes. En contraposición a las homologías tenemos otro tipo de estructuras que a veces se les llama estructuras análogas o estructuras homoplásicas y que tienen una diferencia en su diseño básico, pero que cumplen funciones similares. Aquí abajo, por ejemplo, vemos el ala de un ave, el diseño básico que en realidad es el mismo que el ala, por ejemplo, de un murciélago y cumplen la misma función, pero cuando vamos a ver el ala de un insecto encontramos una estructura de base totalmente distinta que claramente por más que cumplen con una misma función, que obviamente es volar, su origen evolutivo no es el mismo. Este es el concepto entonces de estructuras análogas u homoplásicas. Entonces provienen de líneas evolutivas diferentes, pero provienen por un proceso que se conoce como evolución convergente, que es entonces procesos evolutivos distintos, pero que solucionan de alguna medida hablando en términos evolutivos un mismo problema o una misma función. Bien, siguiendo entonces con la idea de que las evidencias evolutivas son evidencias de este tipo de concepto gráfico del árbol filogenético, vamos a pasar a la siguiente, que son la observación de cambios. O sea, volvemos a hablar, a mostrar evidencias respecto a los cambios a través del tiempo, pero en escala pequeña. Uno de los problemas que tenemos nosotros para ver claramente este concepto de evolución es que nuestro marco de tiempo es necesariamente corto, porque tiene que ver con nuestra propia vida, digamos, con nuestros propios tiempos. Para nosotros un año es claramente un periodo, un día, un año, es claramente un periodo muy claro, muy fácil para nosotros de visualizar, pero cuando pasamos a hablar de mil años y en mil años o un millón de años empezamos a tener problemas de entender qué quiere decir eso, porque son tiempos muy grandes. Entonces nos resulta difícil entender que un proceso muy lento genere cambios tan drásticos, como justamente la evolución, la diversidad de los organismos generada a través de procesos evolutivos muy lentos, nos resulta como difícil de entender. Y entonces a veces ver procesos evolutivos en pequeña escala no solamente sirve como evidencia para el proceso evolutivo a larga escala, a gran escala, sino que también nos permite visualizar más fácilmente el proceso en sí. Uno de estos es la selección artificial de organismos. La selección artificial se contrapone con la selección natural, que ocurre naturalmente. La selección artificial es un proceso de selección dirigido por el ser humano. Es un proceso que es muy claro, por ejemplo, en organismos domesticados. Y quizás el que tengamos más claro son los perros, ¿verdad? Los perros en no mucho tiempo, quizás en algunos miles de años en que el ser humano ha domesticado al perro, a través de cruzamientos dirigidos, se ha logrado una diversidad muy, muy grande que cuesta creer que justamente provengan de un único ancestro común. Esto es un ejemplo, entonces, de cómo la selección dirigida puede generar una enorme diversidad en relativamente poco tiempo, cuando hablamos de tiempos geológicos. Otro proceso microevolutivo bastante conocido, en pequeña escala, o sea, en un corto tiempo, pero que es un proceso de selección natural y no de selección artificial, es esto que se conoce como melanismo industrial. Melanismo se refiere a justamente el color, en el caso nuestro, por ejemplo, del ser humano, hablamos del color de la piel, acá estamos hablando de insectos, o sea, que no lo haríamos de piel, pero hablamos en definitiva del color. Y tenemos entonces una misma especie con dos fenotipos distintos, claramente distintos. Una especie, perdón, un fenotipo que es como moteado, ¿verdad? Con un color moteado que no se ve muy claramente, pero que está acá. Acá tenemos una polilla, entonces, que perfectamente queda escondida en los líquenes de los árboles. Y otro fenotipo, recordemos que es la misma especie, o sea, se pueden cruzar entre sí, que es negro y que en presencia de estos líquenes, bueno, queda mucho más destacada. Entonces, las proporciones de estos dos fenotipos en ciertas poblaciones de estas polillas se han ido cuantificando a través de mucho tiempo, desde justamente el siglo de inmediados del siglo XIX. O sea, estas son evidencias que gente, digamos, fue y contó, digamos, las proporciones de una manera metódica. Y este fenotipo moteado era mucho más común que el fenotipo negro. La explicación era bastante obvia. Bueno, el fenotipo moteado quedaba más escondido en los líquenes y por lo tanto iba a sufrir menor depredación. Sin embargo, acerca de los 1900, comienzos del siglo XX, en las regiones cercanas a grandes ciudades donde ocurrió entonces la revolución industrial con mucha carga de combustión de carbón, por ejemplo, los líquenes, que son organismos muy sensibles a la contaminación atmosférica, en muchos casos desaparecieron, quedaron entonces las cortezas de los árboles a la vista. Entonces, como pueden ver acá, este fenotipo moteado pasó a ser mucho más evidente. Y de hecho, lo que se demostró registrando a través del tiempo los cambios, digamos, en las proporciones de estos dos fenotipos, es que el fenotipo negro incrementó mucho su proporción, hasta 90%, cuando antes era mucho menos que la mitad. Y lo otro que se hizo también fue experimentalmente probar que justamente la depredación de pájaros tenía mucho que ver con la presencia de uno u otro fenotipo y con la presencia o no de líquenes en los árboles. Por lo tanto, entonces, estamos hablando de un caso de selección natural, como vamos a ver en la clase que viene, y no de selección artificial. Más adelante en el tiempo, ya estamos hablando muy cerca de nuestros días, digamos, con las herramientas moleculares de hoy por hoy, lo que se puede ver es que se puede llevar justamente a nivel de una región de un cromosoma, y esa región llevarla realmente al nivel de pares de bases y de unos pocos miles de pares de bases, que son diferentes en ambos fenotipos. Entonces, acá se puede ver como un proceso evolutivo en escala de tiempo pequeña, como pueden ser los cambios en las proporciones de estos dos fenotipos, en realidad tienen que ver simplemente, posiblemente, con la aparición de una mutación que generó un nuevo fenotipo, y ese fenotipo fue, en ciertas circunstancias, beneficioso a través de un proceso de selección natural. Comprender eso, entonces, una mutación que probablemente apareció al azar, o que sin duda apareció al azar, que generó un nuevo fenotipo que en ciertas circunstancias fue beneficioso, y por lo tanto se expandió en la población, comprender eso cabalmente es básicamente comprender cómo ocurre entonces la evolución a través de selección natural. Y eso se puede llevar a comprender desde contar la presencia de estos fenotipos en campo, hasta llevar al mismo cromosoma y entender el proceso evolutivo, ya desde el punto de vista más molecular, si se quiere llamar de alguna manera. Bien, otra línea de evidencia que tiene que ver con ancestros comunes, pero ya mucho más lejano en el tiempo, y con la presencia quizás de un único ancestro común para toda la vida moderna, proviene de herramientas también moleculares de unos pocas decenas de años atrás, y tiene que ver con la genética y con la biología molecular. En esta figura lo que estamos viendo es una misma proteína, acá, no sé si se recordarán de ICB1, que los distintos aminoácidos se nombran con palabras de tres letras, ¿verdad? Pero también hay una nomenclatura diferente para los diferentes aminoácidos en una proteína, que son simplemente una letra. Cada una de estas letras es entonces un aminoácido. Ahora, lo que pueden ver también son colores. Los colores, lo que les está mostrando es que en un mismo color tenemos que hay el mismo aminoácido en la misma posición de esa proteína. Pero esa proteína es una proteína muy común de una enorme diversidad de seres vivos, es una proteína que cumple una función muy básica de los seres vivos. Entonces ocurre tanto en el ser humano como en el canguro, como en el atún, como en el arroz, ¿verdad? O sea, en una enorme diversidad de seres vivos. Y sin embargo vemos que en organismos tan diversos vamos a nivel de esa misma proteína y encontramos que cumple la misma función, pero que además tiene un grado de homología muy alto. Vieron que otra vez utilizamos la palabra homología como la utilizamos hace un rato para hablar de estructura a nivel anatómico. El mismo concepto de homología se puede utilizar también a nivel de aminoácidos en una proteína o a nivel, por ejemplo, de bases en una región del genoma, de secuencias en una región del genoma, que básicamente tienen que ver con lo mismo. Apuntan a la idea de ancestros comunes, ¿verdad? Y si llevamos esto a un extremo, la universalidad del código genético, que ustedes lo vieron, es decir, que para hacer la traducción del lenguaje de nucleótidos al lenguaje de aminoácidos, ¿sí? Ustedes vieron esto con detalle en ICB1. Bueno, hay un código genético, ¿verdad? Que tres nucleótidos entonces van a traducirse en un cierto aminoácido. Ese código genético es universal. Todos los organismos lo utilizan. Entonces eso es una evidencia bastante importante para argumentar que justamente ese código genético proviene de un ancestro común muy, muy lejano en el tiempo y común a todos los seres vivos modernos. Bien, vimos entonces algunos aspectos en seis líneas distintas de evidencia del proceso evolutivo. Volvemos a destacar entonces que el hecho de que la evolución ocurrió entonces es algo que la evidencia, la evidencia como recién lo vimos, lo deja en forma clara, tanto el cambio a través del tiempo en los seres, en los organismos, como la presencia de ancestros comunes en ese proceso de cambio. La clase que viene vamos a ver los mecanismos evolutivos, pero básicamente lo que me gustaría dejar sentado para la clase que viene es uno de los mecanismos más conocidos que es justamente la selección natural. Ese fue justamente el aporte de uno de los biólogos más reconocidos en la historia de la biología que es justamente Charles Darwin, que aproximadamente a mediados del siglo XIX propuso un proceso por el cual los cambios a través del tiempo podían darse. Es decir, la idea de evolución en realidad es previa al trabajo de Darwin. Lo que Darwin propuso fue un mecanismo plausible para ese cambio, un mecanismo que contradecía la visión primordial de la época y que luego a través del tiempo se vio que era el mecanismo más importante o un mecanismo de los más importantes. Entonces lo que Darwin propuso en su momento fue que, bueno, las diferentes características de los seres vivos en una población de organismos de la misma especie presentan variaciones, ¿sí? Se presentan con variaciones. Nosotros hemos hecho mucho hincapié justamente en las variaciones, ¿verdad? Cuando hablamos en genética también vimos como la reproducción sexual es justamente un mecanismo muy importante para mantener la variación en una población, ¿verdad? Bueno, Darwin se refería a las variaciones heredables, variaciones que se heredan de generación a generación. Es interesante que Darwin no tenía muy claro el concepto de cómo ocurría la herencia, pero ya consideró entonces las variaciones heredables. Hoy nosotros pensaríamos en variaciones que tienen que ver con justamente los genes, ¿verdad? Con el genoma de los organismos que se hereda de una generación a la siguiente. Básicamente lo que Darwin propuso es que las variaciones que son heredables, que son favorables para la supervivencia y reproducción, se van a preservar y las desfavorables se eliminan. Pero la forma en la cual lo propuso es quizás la que es un poco menos intuitiva, incluso hoy por hoy. Básicamente el mecanismo de este cambio a través del tiempo tiene que ver con que los individuos que posean las características favorables, más favorables, van a dejar más descendencia. Entonces la selección natural no es un proceso de alguna manera voluntario de cambio, no induce a los cambios en los individuos, sino que hay individuos que tienen ya de por sí ciertas características, y la tienen y simplemente esa característica por algún motivo termina siendo beneficiosa y esos individuos dejan más descendencia y esa descendencia hereda la característica. Entonces esas características que son variantes mayor o menor medida favorables o no favorables, lo que afecta no es al individuo en sí, sino que afectan la contribución genética de ese individuo a la siguiente generación. La contribución genética de ese individuo a la siguiente generación. Por lo tanto, el cambio no se da en un individuo, sino que el cambio se va a nivel de la población. En la población de individuos, en la siguiente generación, en la siguiente y en la siguiente, entonces una característica favorable va a estar presente en la proporción cada vez más grande de la población, hasta que quizás esté presente en el 100% de la población. Como por ejemplo vimos el caso de la resistencia de los mosquitos al DDT. ¿Verdad? Por más que los mosquitos no estaban en este momento siendo controlados por DDT, todos eran resistentes al DDT simplemente porque en algún momento, quizás cientos y cientos de generaciones atrás, hubo un proceso selectivo, y aquellos mosquitos que de alguna manera por casualidad tenían ciertas características que los transformaron en resistentes al DDT, fueron seleccionados a favor en forma tan importante que hoy el 100% de la población tiene esas características. Así es como funciona justamente la evolución de resistencia, en un caso de selección natural, de selección artificial como puede ser el DDT, pero así también funciona en forma más lenta la evolución a partir de procesos de selección natural. Entonces, el resultado de este mecanismo que propuso Darwin, y que en su momento fue muy revolucionario, es que lo que aumenta es la cantidad o la proporción de individuos en una población que poseen esa característica favorable. Eso va a ir aumentando a través de generaciones sucesivas, y esas características son lo que hoy llamamos entonces una adaptación, algo que parece, entre comillas, diseñado por un ingeniero, digamos, en realidad es el proceso de que esa característica se fue como moldeando a través del tiempo y aumentando su presencia en una población de individuos. A estos cambios, a través del tiempo en una población, se le conocen como procesos de microevolución, y a la acumulación de grandes modificaciones que generan nuevas especies y nuevos grupos de especies, es lo que se conoce como macroevolución. Entonces, la diferencia con el pensamiento prevalente en la época no fue la evolución en sí misma, sino el mecanismo de selección natural. Lo que prevalecía en ese momento, más que nada lo que se conoce como la idea de Lamarck, o la idea Lamarckiana, que es un poco anterior a Darwin, es que los individuos iban cambiando a través del tiempo, pero, entre comillas, por uso y necesidad, digamos. Es decir, una jirafa precisaba comer más arriba en un árbol y entonces hacía un esfuerzo y estiraba su cuello. Implicaba, de alguna manera, un cambio voluntario. Y ese esfuerzo iba a generar una modificación durante la vida de un individuo que se iba a pasar a la generación siguiente. Entonces, la diferencia, básicamente, es que previamente se hablaba de caracteres adquiridos, entre comillas, por uso y necesidad. Es decir, que Darwin proponía caracteres heredables. Darwin proponía, bueno, tengo una población de mil jirafas, algunas tienen simplemente un cuello más largo que otras. Es un carácter heredable. Las que tienen cuello más largo van a dejar más descendencia. Y entonces, generación tras generación, vamos a ver que la población tiene cada vez más el promedio del cuello más largo. Pero el carácter no fue necesariamente adquirido por un individuo, sino que se fue transformando a nivel de distintas generaciones. Entonces, el gran inconveniente que tenía esta idea de Darwin es que Darwin no tenía ni idea cómo ocurría este proceso de herencia. Como dijimos en la unidad de genética, el concepto de herencia prevalente en ese momento era la herencia mezcladora, ¿verdad? Distintos características se mezclaban en la descendencia. Como mezclamos pintura blanca y roja para dar pintura rosada, lo cual implicaría que no podemos volver hacia atrás. O sea, como que las características no mantenían su identidad, sino que se iban como mezclando. Y eso, como que de alguna manera, mataba esta idea de Darwin. Y entonces, esta idea en realidad volvió a surgir cuando los conceptos de Mendel reaparecieron ya a principios del siglo XX. Y ahí quedó claro que lo que proponía Darwin era claramente posible por esos mecanismos de herencia basadas básicamente en genes y en sus distintos alelos. Ya Darwin, entonces, en sus propios trabajos, y esta es una foto muy famosa, ya empezó a poner, digamos, esta idea de ancestros comunes y de cómo se iban divergiendo o separando las especies a través del tiempo. Esto que estamos viendo acá era un escrito que será de mediados del siglo y el siglo XIX lo podemos ver igualmente en algo, en un paper moderno, digamos, ¿verdad? Básicamente es lo mismo. Básicamente es, y lo podemos ver tanto a nivel de especies, de cómo las especies van, se van separando a través del tiempo a partir de un ancestro común, o lo podemos ver, y es este el caso, en ciertos genes o en ciertas proteínas. Entonces, el concepto de evolución, de evolución biológica, que generalmente lo pensamos a nivel de organismos, o sea, de especies, también se puede llevar a un concepto de evolución a nivel molecular, es decir, a nivel de cómo las proteínas, cómo los genes y las proteínas que esos genes codifican también van evolucionando a través del tiempo. Y eso es justamente lo que vamos a ver en el práctico de ICB2, en el último módulo de práctico, que lo van a ver con Gustavo Salinas, algunos conceptos básicos de evolución molecular. Pero son básicamente los mismos procesos vistos en distintos niveles, digamos. Muy bien. Con esto terminamos entonces la primera clase de esta unidad 3 de evolución. y estoy subiendo la segunda clase este próximo viernes. Espero que estén muy bien. Gracias.